Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo Chisme Sumo para empezar la semana. Tengo tanto que contarles el día de hoy, así que te tienes que quedar ahí porque el chisme está bueno. Está rápido, creo yo. Espero sea solamente un video. Pero ya vamos a empezar porque si no se nos acaba el tiempo. Sorprendidos quedamos cuando It's Mitch salió en un video con Nicky Nicole. ¿Se acuerdan? Esa canción estuvo de moda, ese tren también, y la Mitch lo hizo. Y ahora pues decía que estaba un poco nerviosa porque estaba a su lado. Otro que estaban juntos es Nicole con Fede. Fede nos había dicho, ay, no saben a dónde voy, no saben a dónde voy, ni enterados nosotros. Y resultó que sí, se iba a ver a la Nicole. Y yo me pregunto, ¿ya vieron el Netflix? ¿Lo terminaron de ver? Porque ¿se acuerdan que decían que no veían nada por hacer otras cosas? O sea, por conversar, pues manos. Y acá lo queman, acá lo queman al Fede. Cesarín le dice, ya mejor regresa con Nicole, te anda afectando a la soltería. Además, todos queremos Fede Col de vuelta. ¿Se habrá ido por eso a buscarla? Siguiendo los consejos de su amigo. Y pues a Nicole le está mostrando su casa, su nueva casa donde viven con las chicas. Y no saben quién más se va a unir a ese grupo. Es la nueva casa de Nicole, que vive con muchas amigas. ¿Con quién vivís? Con la Mel Panda, con la Fer y con Giménez. Y próximamente, ¿sabes quién viene a vivir con nosotras? ¿Quién? Uy, eso está buenísimo que estuviese aquí justo ahorita. ¿Quién? Se viene la Carolina Díaz. Como dice Nicole, sí, hubiera sido chévere que estén ahí porque ya saben los vínculos que hicimos anteriormente. Pero ellos no tienen nada, Fede con Carolina. Ailin no se quiso privar de nada y no solamente nos dio en las redes un besito, nos dio un multivesito. Todos quedaron sorprendidos, pero más sorprendidos quedamos con el beso que le dio a su amiga. Eso sí, había un detrás de cámaras que lo grabó Aarón, pero ya no están. Ya no están esos videos, solamente están los del besito, del multivesito. Pero esos videos así que se comen con todo, no, ya no están. Se habrán arrepentido de sacarlos, TikTok los habrá bajado, pero ya no están. VaSolar hizo un video con unos chicos a los costados que yo pensé, dije, ah, ya volvió el polimor, pero no, 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 no. Es más, le dicen, vuelve al polimor y ella dice, no, 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 nada que ver, me hicieron sufrir, ¿entienden? Y los mismos chicos del poliamor dicen que ellos no extrañan a nadie. La cosa es que la VaSolar ha dejado entender de que si siguen haciendo esas polémicas, pues va a actuar por la vía legal. Es lo que dicen que no sé qué es que estrenan a Valentina y allá metieron a otra. La que le están dando besos y la quieren meter al poliamor. ¿Cuál poliamor? A ese poliamor. ¿Cuál poliamor? Son poliamor. Pero no, no, no he visto, no sé cuáles indirectas me están diciendo. Ay, ya no me sorprende nada, la verdad. Ya no sé con qué es lo que se inventan. ¿Cuál es la vaina? Solo espero que después me le digan en la cara a mí. Solo, miren, yo solo les voy a decir algo. Solo espero que no se pongan con chistecitos porque en serio a lo mal y se lo voy a decir a las 2.400 personas que están conectadas en este envío. No, no, ya no, 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 déjame, déjame. En serio, espero que no se pongan con más chistecitos porque a lo mal me voy a ir por lo legal. O sea, literal, ustedes piensan que esto es polémica, que esto en serio es un chistecito y que yo, que yo voy a volver, que todo eso así como hicieron con Frader. No, en serio no, en serio ya se están pasando y de verdad, si siguen con eso, mover a lo legal. Y ya, no me voy a decir nada más. ¿Cómo sí, mana? ¿Cómo sí? ¿Es posible que Leslie Polinesia esté embarazada? Bueno, ella coloca ese TikTok y los rumores dicen que podría ser que esté embarazada. Nos lo está diciendo, se está declarando en vivo y en directo, ¿cómo es la cosa? JD Pantoja y Kimberly Loaiza regresan a la competencia de así se baila. Yo no sé, este filtro, no sé si lo pusieron ellos o la gente del edit, pero la cosa es de que la información es la siguiente. Buenos días, buenos días familia, dijera Jackie Bragamontes. JD y Kim regresan a la competencia. Y así se bailó. Vamos para allá. José Gregorio. Buen día. Bueno, si ya las pruebas salieron negativas, tiene que volver, ¿no? Ya se fueron hasta Disney, amigos. Por otra parte, pues, Ari Game explica por qué no quiso colaborar en Estardeos en el proyecto de Dallas. Y también otra cosa. La verdad, sí, a mí no me interesó lo de Estardeos. Y yo soy muy penosa para decir las cosas. Yo, en vez de escribirte, oye, qué pena, no me interesa de momento. Prefiero no contestar porque también el silencio es una respuesta. Para mí fue una respuesta el no haber contestado esos mensajes de Estardeos. Porque no me interesaba. Porque en esos meses yo estaba, los que me siguen bien de cerca, tenía campaña con Reels e Instagram. Estuve siguiendo Reels y IGTVs. Luego tuve campaña con YouTube Shorts. Estuve subiendo videos para YouTube Shorts. Luego termino esa campaña y ahorita estoy subiendo videos a Facebook. No subo videos, ni siquiera a mi propio canal de YouTube, corazones. O sea, no tengo tiempo ahorita para estar subiendo videos en otras plataformas. Y no es porque me parezca una mala plataforma. Y no es porque diga, ay, es porque es de Dallas. Al contrario, qué chingón proyecto. Y creo que hasta yo misma se lo escribí. Qué padre proyecto, lo voy a revisar. Y ya no le dije nada. Porque para mí el silencio es una respuesta. Me ponen en Twitter, gente que qué verga, no sé qué se cree. Nada te costaba decir que no. Si esa es tu forma de decir que no, perfecto. Te la respeto. Ahora tú respeta la mía. Porque así es mi forma de decir que no. No responder. A Maranta le andan preguntando ahora por el nuevo novio. Pero ella, o sea, a pesar de que se dio a conocer. O sea, lo vimos de la mano. Vimos que estaban bailando pegados y toda la cosa. No responde directamente a las preguntas. Solo se queda callada o sonríe cada vez que lo mencionan. Del cumpleaños. ¿Qué les cuento del cumpleaños? Mi cumpleaños estuvo bien, estuvo cool. Y ya normal. Fue el cumpleaños de Gus. ¿Con quién fue tu último beso? No sé. ¿Quién sabe? ¿Te gusta alguien en este momento? ¿Por qué estás feliz? ¿Se me nota? No sé. La pasé muy bien en Medellín. Amo Medellín. Y nada, que estoy muy feliz. No sé qué más contarles. Y yo les cuento que en el en vivo que estaba haciendo Ralph, estuvo con Jimena un ratito conversando. Y ahí salió algo que nos dejó pensando. O sea, Jimena quería estar con algo. O sea, le gustaba a alguien. Pero ella después lo choteaba, como que lo ignoraba. Y ahora el chico ya regresó como a querer algo con ella. Y ella como ya no quiere. Pero este chisme no te lo sabes porque no te conté. Este chisme no te lo sabes porque no te conté. Y yo a este niño le rogué ni siquiera hace dos semanas. Que me volvía a dar otra oportunidad porque yo siempre lo mandaba a la verga. Y ahora él quiere. No, ahora yo quería y él ya no. Y me acaba de marcar. Así siempre pasa, ¿no? Oye, Ralph, Ralph. No, a mí ya no me gusta. Primero ella le rogaba y ahora parece que el chico le empieza a rogar. Una cosa, ¿sí? Pero no sabemos quién es el chico. Además, también habla del hate que sucedió en estos días en las redes. ¿Qué opinas del hate que recibe? ¿Qué reciben los influencers? Ok. A mí siempre me preguntan esto, güey. Pero como que ya sé cuál es exactamente su pregunta. Entonces la voy a contestar. Yo siempre le he dicho a todos mis amigos. No, no. O sea, si alguien me tira hate. Y me dice como, ay, es que estás bien fea. Y yo me pongo a llorar. Y le digo a todos, déjenme decirme porque yo no me gusta. Me pone triste y así. Es porque en realidad yo tendría una inseguridad de que pienso lo mismo. O sea, saben. O sea, como que mi debilidad es que me digan que estoy fea. Y si me dicen que estoy fea, entonces ya saben que eso me va a doler y me va a hacer llorar. O sea, esto es hipotéticamente, no, es una, o sea, no, eso no me pasa a mí, ¿verdad? Pero puede ser de muchas otras cosas como del cuerpo o de cómo hablo, como mis tatuajes o de alguien más, lo que ustedes quieran. Pero en realidad como que yo siempre le digo a mis amigos, si algo te duele, no lo digas. O sea, no les hagas saber que te dolió que te dijeran eso. Porque van a saber con qué darte ahora más de que, ay, le duele que le digan eso. Ahora le voy a decir más y más y más y más. Yo siempre le digo a mis amigos, no compartas que te duele, que no seas específico con qué te duele. O sea, está bien si llora a una persona porque, ¿sabes? Y Fer, pues no sé, o sea, yo acabo de ir a su cuarto y una de estas les estoy diciendo porque no me han secado. Ya que hablamos de Jimena, pues no podemos olvidar que Melipanda parece que mandó una indirecta y decían que era para Augusto Jiménez. La indirecta decía algo así, no más da gracias por la atención que te están dando y no te metas ya. Al patrón no se le muerde la mano. Entonces le dijeron, oye, eso es para Augusto. Y ella dijo que no, que no es para él. Mi mejor amigo en alguna época, yo lo consideré como un hermano. O sea, yo lo quise muchísimo, le tuve mucho cariño. Y pues que hayan terminado mal las cosas entre él y yo, no quiere decir que le deseo el malo como que lo odie, ¿saben? Eso es ni el caso. Mis tweets no fueron para él. Porque, de hecho, se les voy a platicar, el otro día me lo topé por una causalidad de la vida y, o sea, no, es como que nos hayamos visto que, ay, sí, hola, bestie. No, pero, o sea, pues nos saludamos y yo no tengo nada en su contra y creo que él también ya está en otra sintonía, entonces yo no tengo ningún problema con él para que las... Bueno, es que no sé cómo... Siento que se van a ofender si, digo, si las arbolitos, es que como ya ves que siempre que ponen algo de su fandom son como árboles, pues para que no se ofendan. No lo puse por él. Pero sí hay terceras personas que se meten en problemas que no les corresponden, que sí me molestan y por eso yo puse esos tweets. Igual no estoy santificando al abuso, o sea, no, tampoco estoy diciendo, o sea, todos la cagamos, todos hemos cometido errores, pero quiero que sepan que para mí ese tema ya está muerto, o sea, yo ya no quiero saber nada de ese tema. Tira, ya cuando ella quiera volver, ella va a hablar, yo, pues aquí estoy, o sea, yo... Ella sabe que yo la cuido, que la defiendo, que no me gusta que se metan con ella y listo. Pero pues que les quede claro, mis tweets tienen un contexto, obvio, pero no para la persona que creen que es, sino para terceras personas que como que nada que ver y ahí están de metiches porque pues se quieren colgar un poco de lo que le pasó a Fer. Y ya se los aclaré. Entonces es todo, nomás les quería dejar eso claro, porque vi un video, o sea, nomás pongo un tweet de la nada, ya hay un edit mío con el tweet y yo. Y todos, ¿de qué es para gusto? Y yo, no. Si fuera para él, yo se los digo de huevos de frente, que sí, mis tweets son para gusto, pero esta vez no fueron para él. Yo ya no tengo ningún problema con él. No es como que esté de acuerdo con muchas de sus acciones, claro. Todo ching, sí, cada quien brilla a su manera. Jimena brilla a su manera, Nicole brilla a su manera, yo brillo a mi manera, hasta Domelipa brilla a su manera, o sea, es un decir, o sea, tiene su chispa, su algo, su algo por lo que la gente lo quiere en redes, ¿no? Y pues, si da como medio cringe que haya gente que está brillando por cierta situación y que aparte se pone a tirarle a la persona, es como que no, o sea, eso no se hace. Entonces, por eso fueron mis tweets. No son para el arbusto, como le dirían. Les digo, yo no tengo ningún problema con él, o sea, igual no es mi amigo, ya fue mi mejor amigo, pero ya ahí quedó. Quería aclarar eso porque luego no quería que vinieran a decirme que estaba hablando mal de cierta persona cuando no hablaba de esa persona. Y la que sí estuvo con Augusto fue Nicole en este evento que estuvieron en Las Vegas con Brianda y Lika y todos los demás, pero en las fotos salen bastantes separados. Tampoco es que se iban a abrazar, ¿no? Como buenos amigos. Y sobre el tema del hate, pues, él prácticamente dijo que los fans tienen la culpa de lo que está pasando, del hate y de las comparaciones. Las peleas, ¿por qué tanto odio por ahí? Y yo les voy a decir algo. A ustedes, ahí a los niños chiquititos. ¿Saben quién tiene el...? Si hay que buscar a alguien que tenga un problema acá, son ustedes. Y les voy a decir por qué. Porque, imagínense esto, y les voy a contar por experiencia propia. Levantarse todos los días, que tu vida está en Chile, y que de repente, no sé, te empiezan a tener hate por cualquier cosa. Y levantarte y que lo primero que leas en tu mensaje sea, no sé, pura mierda, pura mierda, pura mierda, o amenaza. O de haciéndote el mal, o toda esa mierda. O sea, si vos lees todo eso todos los días, o que estén comparando, o lo que sea. Si vos lees eso todos los días, hoy en día se te queda en la cabeza, porque es decir, culiao, bajo un ratito y leo esto, leo esto, leo esto. Yo estuve en ese mood hace un mes, un mes y medio, quizás. Todo con otro. Cuando se jodió todo esto, yo estuve en ese mood, y ahí entendí muchas cosas, y salí, viola, salí adelante, y dije, yo, fucking hater, mamelada. Pero porque uno es de acá, ¿no? Entonces, entendí eso, y quiero transmitirles a ustedes que si alguien es brutal, son ustedes mismos, ustedes mismos haciendo comparaciones, un montón de cosas. Si vienen mis TikToks, son la mayoría diciéndome, ay, que este mejor, que este mejor, no sé qué, y entre todos le dan like, porque son los mismos fancitos, y todo eso, y yo, miren, chiquito, bien, bien, por vos, sigan así. Ya no me interesa, ¿entendés? O sea, si me comparan, si dicen que uno es mejor que otro, qué sé yo, a mí no, porque ya me puse fuerte de acá. Pero, pero sí, brother, imagínense, no sé, personas que tengan problemas de autoestima, o que no se quieran a sí mismos, o qué sé yo, que estén pasando por un mal momento, y leer puras mierdas así, o, no sé, está todo feo. Y ya, guacho, ya, ustedes son los culpables, ustedes, dejen de, dejen de tirar odio, dejen de, dejen de ser tan inmaduros, guachines, crezcan, maduren, aprendan. Y si comentan errores, está bien, yo cometí una banda de errores, una banda, una banda. Y acá andamos de vuelta, chill, resurgiendo, reinventándome, eso tiene que hacer muchos de ustedes. Además, dijo que sigan a gente que no tire odio a los demás. Ustedes deberían buscarse ídolos que lo ayuden, que lo motiven a ser, no sé, mejores personas, que lo motiven a conseguir todo lo que sueñan o quieren en su vida. A esa gente tienen que seguir, a los que tienen puro odio, o no les enseñan nada, o no aprenden nada con esa persona. Están mal. Búsquense gente, gente linda, gente que vibre bien, que los ayude a ser mejor personas, que los motiven. Miren, yo estoy muy orgulloso de mi fandom porque son muy intelectuales, yo siempre veo luego sus mensajes ahí que están comentando en mis tweets y todo eso, y wow, me saco el sombrero ante ustedes, chiquis. Estoy muy feliz de haber creado un equipo, yo lo llamo a ustedes como un equipo, como mi familia. Estoy muy feliz de haber creado una familia que sea pilla, que sea pilla. Así que nada, solo eso. Y me interesa leer sus mensajes, sí, los lindos, los feos ya, es como que mi mente y mi ojo, es como que leen algo como mierda, y lo bloquea, tipo como que no, no lo procesa, es como, ven, entra por acá, sale por acá, aprendan a hacer eso. Y los mensajes lindos, tómenlos, ahí, de corazón, si los mensajes lindos son los que llenan el alma. Pero parece que con Nicole no hay hate, solamente hay amor, dicen acá. Unos labios nuevos, porfa, los míos murieron. ¿Qué estarás haciendo, mano? Tuviste razón y no te voy a decir en qué. Disfruto ver a los demás felices. Ando sentimental, por eso lo cariñoso, y sin dormir tres días. Ay, pone Nicole, gracias a Insta me doy cuenta que todos andan enchulados, me imagino. Todo eso pasa y todavía el chisme sigue.